¡Viene Brenda! ¡Viene Brenda! ¡De lado a lado! ¡Saca el tiro! ¡Cátera conmigo! ¡Gol! ¡Del Toluca! La Amazónica, la velocidad de la luz, llegó hasta el fondo, saca el tiro y mete el gol. Con AT&T estrena iPhone 13, más TikTok ilimitado. ¡Qué velocidad! Sus piernas eran un auténtico reguilete. Se fue hasta el fondo, enfrentó a la arquera, le tiró por abajo. La pelota besa la red y tenemos el 3-2 en un juego no apto para cardíacos. Es un gol por la salud, gol que se transforma en cinco mastografías para mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. La respuesta es diabólica del Toluca con este gol. El juego se pone en el alambre. Geo González. Con riñones, le gana completamente ahí la partida a la defensa. Y fíjate, la jugada tiene origen en el despeje de manos de Kyla Thompson. Y ahí vemos cómo Carla Martínez se queda muy...